La presidenta del Consejo de Ministras, Violeta Bermúdez, y la presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, han llegado hasta el Centro Nacional de Telemedicina de E-Salud, la cual atienden a más de 100.000 consultas médicas al mes de manera virtual. Precisamente, ambas autoridades están dando declaraciones a la prensa con respecto a esta presentación y la supervisión de este centro digital. Nuestro proyecto es crecer en seis regiones en los próximos meses, clonando este centro de telemedicina a nivel nacional, para poder extender los brazos a todos los ciudadanos del Perú y que nos permita un mayor acceso a esos servicios de salud especializados que hoy nos hacen falta. Este servicio se soporta también en la historia clínica digital, que Salud la tiene en todos sus establecimientos de salud. Es decir, no hace falta que un ciudadano se traslade con toda su historia clínica física hacia un centro de salud, porque desde aquí y desde cualquier establecimiento de salud se puede acceder a su historia clínica, cualquier médico puede hacerlo y conocer todos sus antecedentes y completarlos desde un centro como este. Esa es la modernidad hacia la cual queremos caminar en los servicios de salud de aquí en adelante. Pero también estamos preocupados por la coyuntura y en ese sentido, desde Salud se está aportando al incremento de las camas UCI y por eso hoy queremos presentar el aporte de 115 ventiladores mecánicos que se distribuirán en distintos puntos a nivel nacional. sabemos que hoy las camas UCI son las más requeridas por los pacientes estamos dentro de una etapa de la enfermedad del COVID con una cepa muy agresiva donde el paciente evoluciona tórpidamente ya no tenemos la evolución de leve a moderado y de moderado a grave sino que en pocas horas, en pocos días, un paciente se descompensa y necesita rápidamente una cama UCI. Este aporte servirá para ello y Premier, agradecemos el esfuerzo que desde el Ejecutivo hace para soportarnos, apoyarnos económicamente y poder hacer realidad este esfuerzo con ayuda de todos nuestros médicos, enfermeras y personal asistencial que hoy se fajan en la primera fila por salvar más vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras de la Presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, con respecto a esta supervisión del Centro Nacional de Telemedicina. Vamos a escuchar las palabras de la Premier, Violeta Bermuda. Todo el equipo de salud aquí representado por su Presidenta Ejecutiva porque el Centro de Telemedicina realmente es un servicio súper moderno, un servicio que tiene por enfoque la atención a las personas y desde mi punto de vista es un modelo de lo que debe ser el fortalecimiento del sistema de salud en el futuro. Primero, porque es una atención inmediata. Segundo, porque he visto que de algún modo plantea una atención de la salud también solidaria. En un punto del país lejano se puede tomar una placa, se puede hacer una tomografía, pero de repente no está el médico especializado. En línea hemos visto aquí a los médicos especializados que hacen la lectura de esa tomografía y la remiten en tiempo real a la historia clínica electrónica. Esto definitivamente cambia, pone otra ruta al servicio de la atención de la salud en el Perú y quiero felicitarlos doblemente porque este servicio se está potenciando en tiempos muy difíciles y va de la mano con potenciar también la atención de la salud frente a la pandemia. Es grato para mí estar aquí viendo estos 115 respiradores que van a fortalecer el sistema de salud no solamente en Lima, sino también en diversos departamentos de nuestro país. Me ha informado la Presidenta Ejecutiva de Salud que algunos de ellos van para Lambayeque, Tumbes, Arequipa, Loreto, entre otros departamentos y esto es muy importante porque nos ayuda a fortalecer la atención de emergencia que estamos enfrentando en este momento. Muchas gracias y felicitaciones por el importante trabajo que están desarrollando. Muchísimas gracias a las autoridades. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. Se ha hecho un sorteo previo para cinco preguntas. La primera pregunta es de Tiffany y Piani de TV Perú. Muy buenos días, Premier. Muy buenos días, señora Molinelli. Mi pregunta y mi consulta es para la Premier con respecto a las vacunas. Este mes se había estimado que iban a llegar semanalmente 200.000 vacunas. Queríamos saber la próxima semana si van a llegar 200.000 pero de qué laboratorio sería y para quiénes estarían destinadas si ya se empezaría la fase 3 también del proceso de vacunación. Mi segunda consulta es con respecto a lo que ayer el Presidente de la República manifestó que como Estado habían fallado en el manejo de la pandemia de la COVID-19 al respecto qué medidas se está tomando tal vez después de las elecciones volver a una cuarentena y si estamos también, Premier, en la cúspide de la segunda ola. ¿Hemos llegado a este punto? Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. En primer lugar, en relación a esto último que nos señala que dijo el Presidente de la República. El Presidente de la República ha hecho una evaluación global respecto de lo que ha significado la atención de la salud en nuestro país. Este, además de ser un año terrible por la pandemia, es un año especial para el Perú porque cumplimos 200 años de vida independiente y corresponde hacer un balance de cuánta atención ha prestado el Estado a los servicios esenciales, a los servicios básicos a la población, entre ellos el servicio de salud. Y definitivamente el servicio de salud, si bien hoy día tenemos en realidad el gusto de ver que hay iniciativas, que hay proyectos como el Centro Nacional de Telemedicina que están operando y dando resultados asertivos, todavía estos no están expandidos a nivel nacional y en este caso corresponde a una iniciativa de salud que ojalá sea impregnada en todo el sistema de salud en general para poder dar una mejor atención a más personas. Respecto del proceso de vacunación en los próximos días vamos a presentar un plan actualizado de vacunación porque en efecto nosotros cuando ingresamos el gobierno de transición cuando ingresó a asumir la gestión gubernamental encontramos un plan que fue aprobado en octubre del año pasado y que por ejemplo no planteaba como prioridad la vacunación de los adultos mayores. nosotros con el apoyo de un comité de ética hemos revisado la secuencia de la vacunación y vamos y estamos pasando de un enfoque de vacunación institucional hacia una vacunación universal. ¿Qué significa esto? Que vamos a atender secuencialmente a modo que van llegando las vacunas a las poblaciones que son más vulnerables y el criterio de edad ha demostrado que es un criterio fundamental a considerar porque el mayor número de personas fallecidas se ubican en las personas precisamente adultas mayores. Terminada la vacunación de las personas mayores de 80 años continuaremos con las personas que tienen entre 70 79 años y luego 60 69 años y después ya viene la vacunación de todos los mayores de 18 años. Recordemos que el proceso de vacunación es progresivo y se va a llevar durante todo el 2021 porque las dosis de vacunas van llegando progresivamente. Las dosis que hemos recibido el miércoles son corresponden a la vacuna del laboratorio Pfizer quienes nos han confirmado que durante todo este mes van a llegar al menos 200.000 dosis semanales todos los miércoles como lo han venido haciendo. Esta llegada progresiva pero confirmada de vacunas nos permite hacer una mejor planificación que reitero vamos a presentar la próxima semana para información de todo el país. Martín Málaga de América Noticias y Canal N. Muy buenos días a ambas. En primer lugar con respecto al pico de la pandemia de la segunda ola al pico de la segunda ola de esta pandemia ayer hemos visto los cierres de campaña de muchos candidatos donde lamentablemente no había ninguna distancia física entre los que participaban el uso de la mascarilla tampoco era el adecuado mi consulta va en ese sentido que le pareció ayer usted los cierres de campaña de los candidatos también respecto al riesgo que implica bajar la mascarilla el día de las elecciones que considera usted y una pregunta para la Presidenta Ejecutiva de Salud respecto a las cifras en relación a las camas UCI y de hospitalización ¿cuáles son los números en estos momentos? Sí sobre las aglomeraciones por cualquier motivo el día de ayer por cierres de campaña o por cualquier razón debemos reiterar a la población que toda aglomeración sin la debida protección más aún es un foco de contagio entonces lamentablemente a pesar que han existido protocolos sanitarios para el desarrollo de las campañas electorales lamentablemente hemos visto que no siempre estos protocolos han sido respetados esperemos esperemos que en dos semanas no tengamos en dos o tres semanas no tengamos que lamentar estas yo diría malas decisiones porque en este momento existen vías alternativas para comunicarnos entre todas las personas y me parece que exponernos a reunirnos incluso también a veces decimos no en los paraderos no hay forma porque tenemos que llegar a nuestro trabajo estamos coordinando con los centros de trabajo para que puedan establecer horarios escalonados de tal manera que no podamos aglutinarnos en los paraderos o en cualquier espacio público y de esta manera evitar los contagios creo que más que nunca este domingo que tenemos elecciones salgamos a emitir nuestro derecho ciudadano nuestro derecho al voto muy protegidos usando nuestra mascarilla usando nuestro protector facial y efectivamente hay una disposición que indica que en situaciones excepcionales cuando hay una discrepancia evidente entre la imagen de la persona y el DNI excepcionalmente los miembros de mesa podrán pedir que por unos segundos la persona baje su mascarilla solo para confirmar identidad pero esto no es la regla es la excepción entonces si nosotros hemos escuchado al jefe de la OMP que han capacitado muy bien a los miembros de mesa para que solamente pueda utilizarse esta disposición en situaciones excepcionales incluso hoy día he leído algunos informes que indican que se sugiere que si una persona pues ha tenido un cambio de luz radical a veces nosotros queremos cambiar nos tomemos una foto y mostremos nuestra foto en el teléfono al miembro de mesa hoy como vamos a ir con un protector facial al bajarnos la mascarilla y tener el protector facial en realidad también estamos protegidos nada debe impedir que ejerzamos nuestro derecho ciudadano si lo hacemos bien protegido llevando nuestro alcohol llevando nuestro lapicero no existiría ningún riesgo de contagiarnos en relación a la pregunta de las camas UCI actualmente salud cuenta con aproximadamente mil camas UCI con estas ciento quince estaríamos creciendo hacia mil ciento quince camas UCI nuestra nuestro aporte es premier poder complementar esta estrategia con una nueva que es adquirir mil posiciones más de cámaras de alto flujo sabemos que hoy la cola es muy larga por llegar a conseguir una cama UCI pero esa espera es una espera realmente crítica que podríamos mejorar si hoy cambiamos hacia la estrategia de cámara de alto flujo porque sabemos que el recurso humano se ha agotado hemos hecho grandes esfuerzos fueron palabras de la presidenta de salud señora molinelli y la presidenta del consejo de ministros violeta bermúdez